Música los vaimen ex, los de la NASA, mucha bellaquera que le meta un cabrón. Ey, esta es la escuela de los sucios, los que pescan putas en la disco como buzo. Esto es pura bellaquera pa' que te patarre, perreo y mucha dosis pa' que ese mao se garre. Y sin viento bellacona, agárrate, agárrate yo. Fuente pa' ese booty bellacona, agárrate, agárrate yo. Vamos a darle a un sign en un flow en la casa. Botellas arriba bebiendo champán. Gata en demonias, ¿dónde están? ¿dónde están? Desplotó la nota, súbele el volumen. Music está atacando pa' que el bajo estreme. Y agárrala, atácala. Otra cosa descubre que va pa' arriba en demonias cuando la nota sube. Por lo amarillo flow 90, ella es mi cliente. Dándole castigo, rompuyendo la puñeta y va pa'lante. Y no te quites que el cantante, el que le mete bien baila como a tu cante. Dándole por cuello demostrándole, que no me canso girl, que sigo castigándote. Nengo con el suelo, el flow de bandolero. Corazón de guerreros, somos pistoleros. El piso de las gatas que andan en chumba. Me dicen Nengo baby, tú eres el papa. Te beso arriba, lo entiendes abajo. De brincar la teta se te mojan los cagos. En la zona del peligro al tiro, ni en gozo. Bien, hijo de puta. Bien, 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 bien. Vaya pona, agárrate, agárrate. Agarrate, agarrate, agarrate. Si te jaló pelito y te puyó perrito en mar. Y se ponen funny, una buscanse, otra money. Nosotros en la movie a lo Tony. La Winnie es corte, alicate y bichote. Se aprieta el mahón pa' que el bollo se le brote. Esta bellaca me sale hasta en la sopa. No se pone un desbondi, ella se quita la ropa. Con la 5 AM la llamo un corillaje. 50 llamadas, 90 mensajes. El del control y me llevo hasta la chorri. La dejo a pie y la rescate un trolley. El que no respondo cuando me vengo. Los de la NASA, Dios y con el lleno. Party de putas, bellacos y blacky. Ventura el Lebrón, perfumis y Miyaki. No prendas un blunt, que están ellas aquí. No vamos a explotar con música y tracky. Party de putas, bellacos y blacky. Ventura el Lebrón, perfumis y Miyaki. No prendas un blunt, que están ellas aquí. No vamos a explotar con música y tracky. Bien bella cuna, agárrate, agárrate. Agárrate 저희, agárrate, agárrate. Agárrate, agárrate. Agárrate, tú no brazo y parte todo lo que se te pibe. Agárrate, agárrate, agárrate. Si te jalo por el pelo y te puyo, perri, te embarras Que se detengan hasta ahí Se pueden ir por el precipicio, eso está de ustedes Conmigo no tienen que compararse un carajo Porque yo estoy puesto para lo mío, sin cojones me tienen Dio, usted en la casa, reality for life, baby La presencia de la carretera, ¿ok? Castigo mortal Yo se lo dije que esto es un perreo Fuera de cobertura Esto es pa' romper los focos de la disco Vení, vení Músicos los Guaymenes, Imperio Nasa Pa' que se pongan bien satas Pa' que las putas salgan de su casa Ponte claro, baby La playa la vaina ¡Gracias!